Dices que te duele, que haya acabado, pero en verdad estás alegre porque ya soy tu pasado Dices que me extrañas, que yo soy toda tu vida, pero sabes que todo lo que dices es mentira Mentira como tú y tus palabras, palabras que matan y dañan mi corazón Has causado mucho dolor en este gran amor, pero poco a poco este amor se está muriendo Muriendo como tú y tus recuerdos que de mí están saliendo y te extraño, pero solo los recuerdos me hacen mucho daño Sé que conmigo ya no estás, no eres mía, tal vez ya seas de alguien más, solo te juraré Algo que es verdad, te aseguro que como yo, nadie te va a amar Solo quiero decirte, que espero que te vaya bien en tu vida Tal vez yo no fui el indicado para estar a tu lado Y pues, te pido perdón, por no ser esa persona que tú buscabas ¿Sale? Adiós Trato de olvidarte en otros labios Sigo esperando la razón de por qué Te fuiste de mi lado, tal vez fue el destino Tal vez fue mi estupidez por intentar ser algo más que amigos Me desahogo con letras y botellas de vino Muero de suspiros, muero de frío Sin tu calor, me pierdo en este puto olvido Sin tu amor, pierdo el sentido Hoy me di cuenta, que tus promesas se quedaron muertas Que mi silencio, grita donde estás y no te encuentra Trato de olvidarte, a este amor y a toda tu belleza Te deseo lo mejor, que te vaya bien en tu camino Olvidar este amor Ya no puedo soportar este dolor Adiós Adiós Todo lo que juraste, todo lo que dijiste Lo que tú prometiste se borró cuando te fuiste Porque tú te has marchado, no encuentro la razón Quizá ya estás con otro que compró tu corazón Pero dime yo qué hago, se convierte en pasado Todo lo que vivimos juntos ya quedó borrado Yo no te hago reclamos, pero sí te agradezco Aunque lo que me has hecho yo sé que no lo merezco Tal vez tonto parezco por aguantar todo esto Pero lo siento linda, cada vez más te detesto Espero y te funcione todo lo que planeaste Porque ya no hay regreso Tú decidiste marcharte Tú decidiste marcharte Ya no hay vuelta atrás Espérate y vaya bien Cuídate y sé feliz